Buenos días chicos, continuamos la serie de vídeos dedicados a la ecología con el estudio de las relaciones tróficas de un ecosistema. La estructura trófica de un ecosistema es el conjunto de relaciones de nutrición entre los diferentes elementos que lo conforman. Pero antes de comenzar quiero recordar un par de conceptos importantes que a menudo se confunden. El hábitat es el espacio físico que ocupa una especie. Es el equivalente al biotopo para la biocenosis pero para una sola especie. Por ejemplo el hábitat de un jaguar es el bosque tropical. Mientras que el nicho ecológico es el papel o la función que la especie tiene dentro del ecosistema. Por ejemplo el nicho del jaguar sería el de gran depredador de ciervos y pecarís. En la imagen tenéis otros ejemplos. El de las distintas especies de gorjeadores americanos. Unas aves que conviven en el mismo hábitat y que se creía que compartían nicho. Pero se pudo demostrar que cada especie se había especializado en ocupar una parte diferente del abeto. O el conjunto de herbívoros que emigran juntos en la sabana africana formado por cebras, gacelas y ñus. Durante la migración las cebras van delante, devorando la hierba alta, que es la de peor calidad. Les siguen los ñus, que comen lo que aún queda en pie. Y a estos les siguen las gacelas de Thompson, que se alimentan de los nuevos brotes que empiezan a germinar. Existe pues una especialización en la que cada especie tiene un nicho diferente. Esto nos lleva al principio de exclusión competitiva, propuesto por Gauss en 1934, el cual declara que dos especies que compartan el mismo hábitat no pueden ocupar el mismo nicho. Y que si se encuentran dos especies compartiendo hábitat y nicho, entrarán en competencia por los recursos. Y a largo plazo, una de las dos especies será excluida del ecosistema. Este principio fue propuesto tras el experimento realizado con dos especies de paramecios, que ocupan nichos ecológicos casi idénticos pero aislados, es decir, en hábitats diferentes en la naturaleza. Ambas especies fueron cultivadas, primero por separado y después conjuntamente. En los cultivos por separado, cada especie aumentaba su tamaño poblacional hasta llegar a su capacidad de carga. Mientras que en el cultivo de ambas especies juntas, se les obligaba a compartir el mismo espacio, el mismo hábitat, y utilizaban los mismos recursos, por lo que se establecía una competencia entre ellas, de forma que la densidad de una de ellas, en este caso de paramecium caudatum, caía en picado, hasta que acababa desapareciendo. La exclusión competitiva es importante en el caso de las especies invasoras, que son aquellas que vienen de otro ecosistema, de otro hábitat, y que puede ser que ocupen el mismo nicho que alguna especie autóctona, de forma que entran en competencia con esta. Puede ser que la especie autóctona sea más eficiente en la utilización de los recursos, o que tengan una ventaja, porque los depredadores no la ataquen, de forma que los invasores desplazan a la especie autóctona, haciéndola desaparecer. Otro concepto importante a tener en cuenta es el de equivalencia funcional, que vamos a ejemplificar a partir de este bosque tropical, hábitat del jaguar antes comentado, que presenta una enorme biodiversidad, hasta 650 especies de árboles por hectárea, más especies de las que hay en Canadá y Estados Unidos juntos. Entre todas las especies, es difícil pensar que no hay algunas que compartan el nicho ecológico, que realicen la misma función, de forma que, por exclusión competitiva, solo debería quedar una. En este caso, para evitar la competencia, las especies se distribuyen y, entre ellas, actúan como si fueran individuos de la misma especie, es decir, son equivalentes, y realizan una competencia, digamos, intraespecífica. A continuación, vamos a ver cómo la materia y la energía circulan en un ecosistema, y organizan su estructura a través de los niveles tróficos. ¿Qué son los niveles tróficos? Organismos de un nivel trófico son aquellos que obtienen la materia y la energía de una forma muy similar. Básicamente, hay tres niveles tróficos, los productores, los consumidores y los descomponedores y transformadores. Los productores son aquellos que son capaces de transformar la materia inorgánica enorgánica. Son organismos autótrofos, normalmente fotosintetizadores, como las plantas, las algas y el fitoplacto, los cuales tienen cloroplastos, con clorofila, un pigmento que utilizan para absorber la luz solar. También hay algunas bacterias fotosintéticas, aunque éstas, evidentemente, no tienen cloroplastos, sino que presentan sus pigmentos en repliegues de su membrana. Además, también hay algunas bacterias que realizan la quimiosíntesis, es decir, que obtienen la energía de la rotura de los enlaces químicos de la materia inorgánica. En cuanto a los consumidores, son heterótrofos, incapaces de producir materia orgánica a partir de inorgánica, por lo que obtienen la materia orgánica producida por otros. Distinguimos entre primarios, que son aquellos que consumen directamente a los productores, son los herbívoros o el zooplacton. Los herbívoros presentan adaptaciones en su mandíbula para roer, y como en el caso de este grillo, en su aparato digestivo para poder digerir la celulosa de las paredes celulares vegetales. Otros herbívoros, como los rumiantes, presentan un estómago dividido en varias cámaras, donde almacenan el alimento a medio digerir y lo regurgitan para volver a masticarlo. Además, presentan unos tubos digestivos muy largos, en los que la flora bacteriana simbiótica colabora en la digestión de la celulosa. Los consumidores secundarios se alimentan de los primarios, como es el caso de este ratón, que se come al grillo, o este pez, que se come al zooplacton. A continuación, los consumidores terciarios y los cuaternarios, que son considerados superdepredadores. No suele haber más de cuatro niveles de consumidores, si bien las cadenas tróficas marinas suelen ser algo más largas, ya que son más eficientes y pueden tener algún nivel más. En cuanto a los omnívoros, son aquellas especies capaces de actuar como consumidores primarios y como consumidores secundarios. Por otra parte, aunque no se incluyan en las cadenas tróficas, los descomponeadores y transformadores son muy importantes, porque cierran los ciclos de materia, es decir, consumen la materia orgánica convirtiéndola en materia inorgánica, la cual podría ser aprovechada por los productores para comenzar de nuevo el ciclo. Los descomponeadores alimentan de restos, de cadáveres, de hojas, de troncos, y los convierten en materia inorgánica, la cual a veces ya es asimilable por los productores. Pero en otras ocasiones no lo es, por lo que es necesaria la actividad de los transformadores, los cuales transforman materia inorgánica no asimilable, como el ión amonio que se produce en la descomposición de un cadáver, en una forma asimilable por las plantas, como el nitrato, que puede ser absorbido por sus raíces. Los descomponeadores terrestres son bacterias, hongos y algún invertebrado. Mientras que en el medio acuático, los descomponeadores son bacterias. En ambos medios, los transformadores son siempre bacterias. Para que os hagáis una idea de la importancia de este nivel, debéis tener en cuenta que hasta el 98% de la biomasa de los productores no acaba siendo consumida por los consumidores primarios, sino que lo acaban degradando directamente los descomponedores. Estos niveles tróficos en los ecosistemas se organizan en redes tróficas, un conjunto de cadenas que se cruzan entre sí, como en esta red marina de la Antártida, que hemos simplificado, en la que la energía solar es captada por las algas, transformándola en energía química de la materia orgánica, que pasará por la red hasta el depredador final, como esta orca. Se puede realizar mediante una cadena corta, en la que las algas son consumidas por el krill, unas gambitas que son el alimento más habitual de las ballenas. Al krill se lo comerá un calamar, el cual será devorado por la orca, que en este caso actuaría como consumidor terciario. Pero las algas también pueden ser consumidas por protozoos. Estos serán consumidos por el krill, al que se lo comerá el pez, al cual se lo comerá un pingüino, a este una foca, la cual finalmente será consumida por la orca, que actuaría, en este caso, como consumidor número 6. Otra cosa a destacar en esta red es la especie clave. Esta es una especie que tiene un papel muy importante en el ecosistema, como puede ser el caso de la Posidonia en los ecosistemas marinos de la costa mediterránea. Pero en nuestra red trófica, la especie clave es el krill, ya que todas las cadenas de la red pasan por este eslabón, lo que convierte a este ecosistema en frágil. Si el krill desapareciera, imaginad lo que pasaría con este ecosistema. Aquí tenéis una simplificación de una red trófica de un ecosistema mediterráneo. Tenemos los grandes superdepredadores, como el lice o este águila. Esta red trófica se caracteriza porque no tiene una especie clave. Las cadenas están muy diversificadas y cada nivel puede alimentarse de otros varios, por lo que existen numerosas conexiones y el ecosistema es muy estable. A continuación, vamos a hablar de la materia de los niveles tróficos. La materia sigue ciclos, se recicla, no se pierde y circula a lo largo de la cadena trófica. El productor absorbe materia inorgánica y la convierte en orgánica. A continuación, la materia orgánica pasa al consumidor primario que se lo come, excepto las hojas y troncos que caen y son consumidas directamente por los descomponedores. A continuación, la materia del grillo, el consumidor primario, pasa al ratón que se lo come, excepto las mudas o los excrementos que pasan a los descomponedores. Igual sucede con los consumidores terciarios. ¿Y cuál es el papel de los descomponedores? Convierten los restos de materia orgánica en inorgánica, que vuelve a estar disponible para los productores para reiniciar el ciclo. En cuanto a la energía, no se recicla, sino que sufre un flujo unidireccional entre los niveles tróficos. Recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero sí hay formas de energía de más calidad que otras. Por ejemplo, consideramos el calor como una forma de energía degradada, ya que los seres vivos no pueden aprovecharla. La energía de los ecosistemas fundamentalmente proviene de la luz solar, aunque también hay bacterias quimiosintéticas y no debemos olvidar los ecosistemas de las fumarolas hidrotermales. Pues esta energía solar es transformada por los productores en energía química, almacenada en los enlaces de las moléculas orgánicas. Una parte de esta energía será consumida por el propio productor mediante la respiración y se disipará hacia el medio en forma de calor. Otra parte de la energía circulará a lo largo de la cadena trófica, pero de la energía almacenada en el nivel de los productores, solo alrededor de un 10% pasará a los consumidores primarios. Los individuos de este nivel también consumirán parte de la energía que han obtenido de los productores en su metabolismo y disiparán esta energía al medio en forma de calor, dejando disponible para los consumidores secundarios solo el 10% de la energía. Lo mismo sucederá en el nivel de los consumidores terciarios. Pero fijaos, solo el 10% de la energía de cada nivel trófico pasa al siguiente nivel, lo que limita la cantidad de energía disponible para los niveles de consumidores terciarios o cuaternarios, ya que solo les llegará el 0,1 o el 0,01 de la energía fijada por los productores. Por eso, las cadenas no pueden ser muy largas. Esto es lo que conocemos como la regla del 10%, que indica que la cantidad de energía disponible en un nivel trófico que puede pasar al siguiente nivel es, como máximo, de un 10%. De hecho, los productores solo consiguen captar como máximo un 1% de la energía solar que les llega y la fijan en forma de enlaces químicos en la materia orgánica que producen. De esta, solo un 10% pasará a los consumidores primarios. A continuación, como máximo, el 10% pasará a los consumidores secundarios y así sucesivamente hasta que ya no quede energía suficiente para mantener un nuevo nivel. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo sobre las relaciones tróficas de los ecosistemas. A continuación, os proponemos la realización de unas actividades y de una lectura sobre cadenas y redes tróficas. Hasta pronto.